Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, Presidente. Esta es de privilegio, privilegio. Hace 31 días que este diputado sufre distintos episodios de espionaje, absolutamente prohibidos por la ley de inteligencia. Quiero decir, entre paréntesis, que todos los privilegios nos parecen absolutamente adecuados y oportunos. Ahora acá hay una acción de espionaje. Y esto se ha dado en el marco de la ocupación de los obreros de la gráfica AGR Clarín en Pompeya, que hoy lleva justamente el día 31. Como estuve desde el primer día acompañando a los trabajadores, incluso en un acto que abrió la Federación Gráfica Bonaerense, que tres días después fue al paro general, por esta lucha emblemática del movimiento obrero argentino, como fue referida aquí, porque se trata de un cierre fraudulento, de una poderosa empresa que no tiene crisis alguna, que ha cerrado ilegalmente su planta, que despidió ilegalmente a sus trabajadores, donde el único objetivo es flexibilizar las condiciones laborales en línea con la campaña política del gobierno nacional, del presidente Macri, acompañada por la Unión Industrial y por todo el sector empresarial en la Argentina, y desde luego por todas las fracciones políticas que acompañan esta política. Ahora hemos sido víctimas de un espionaje que hemos constatado de manera absoluta, en persona actué sobre dos camionetas que siguen emplazadas a metros de la planta de alta tecnología, similares a las camionetas de filmación de los canales de televisión, que filman permanentemente la actividad sindical que se desarrolla allí en defensa de la fuente de trabajo, todas las delegaciones solidarias, hemos interpelado al personal que opera las camionetas, llegamos al caso de que un cabo se identificó, en ningún caso tuvieron orden ni tienen orden judicial, no hay una orden judicial para esta actividad de espionaje, esto lo hemos presentado a la justicia federal y las actuaciones ya se están llevando adelante en el juzgado número 4 del doctor Ariel Lijo y bajo la acción del fiscal Juan Pedro Zoni, que está al frente de la fiscalía número 8. En la planta se han hecho presentes otros diputados y delegaciones solidarias de todo tipo, pero ha estado presente el diputado Facundo Moyano, el diputado de Petris, hemos estado allí en conjunto, el diputado Juan Carlos Giordano, y infinidad de delegaciones solidarias, todas absolutamente filmadas por estas camionetas de espionaje. Es la continuidad del proyecto X que pudimos ventilar y comprobar en la justicia federal en el caso de la huelga de Kraft, y ha habido recientemente otros episodios. Estamos parados arriba de un estado de inteligencia sobre el movimiento popular, sobre la política, sobre el movimiento sindical, sobre la lucha de los trabajadores. Esto tiene una gravedad inmensa. En este caso afectó a varios diputados de esta casa y sigue el espionaje sin orden judicial alguna. Nosotros creemos, Presidente, que este tema, además de la solidaridad que le planteo a todos los diputados, a todos los bloques que se reclamen del apoyo al movimiento obrero, de la solidaridad con los trabajadores de AGR Clarín, aquí veo que está tapado el cartelito que me acompaña, no al cierre trucho de AGR Clarín, lo muestro en este momento. Creo que esta moción de privilegio tiene que ir de inmediato a la Comisión de Asuntos Constitucionales y expedirse para contribuir a la acción de la Justicia Federal para terminar con este régimen de inteligencia en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Petrola. Será enviado su pedido a la Comisión.